Patrón, patrón, se nos escapó, patrón, no sé, se nos hizo humo. ¿Cómo se les va a haber escapado si lo tenían ahí? Pero se metió en una casa, no sé, se nos hizo humo, como un milagro de Dios. ¿Qué, Dios? Aquí no existe Dios, yo nomás existo. Pero no es culpa, ¿qué podemos hacer, patrón? Vayan, búsquenlo y hoy mismo me lo traen. Ya, patrón, ya. Mi amor, si le tengo alguna pastilla a tu mamá. ¿Serio, mi amor? Chuzo, mi mamá. Así me doy cuenta. Con todo lo que ha pasado, yo sé que mi madre tiene que estar mal, pero igualmente yo sé. No te preocupes que yo le voy a comprar estas pastillas, mi amor. Pero cuando y vete en siga, no te preocupes. No, tranquila, mi amor, que no me va a pasar nada malo. Usted sabe que yo siempre ando cogido con la mano de Dios. Ya vengo, mi amor, ya vengo. Ya no te preocupes, mi amor, que yo voy y vengo enseguida, ya vengo. Mírala a mi mamá igualmente en el cuarto, por favor. Está pendiente, muy pendiente de ella, ¿sí? Esta es la vida que escogí, me metí en malos pasos. Perdóname, madre, soy un fracaso. Hoy siento que hasta aquí llego a mi vida. Padre, y arriba, refúgiame en tus brazos. Siento que de esta hoy no saldré vivo. Creo en el padre, el espíritu y el hijo. También creo en las oraciones de mamá. Cuando me dices, hijo, te bendigo. Perdóname, mi viejita, si en esta ocasión te dejo solita. Quiero salirme de esta mala vida. Pero no me dan chance, no me dejan salida. Se empiezan a acorralarme. Madre, reza por mí pa' que no vayan a agarrarme. ¿Y si eso llegaría a pasar? Madre, perdóname por yo no saberte escuchar. Me diste todo en la vida. Salud, educación, cariño y comida. Fui yo el que te fallé. Padre amado, por favor, está perdóname. Yo sé que no soy digno de estar contigo en la gloria. Viejita, por favor, no me saques de tu memoria. Tenme en tus oraciones. Y dile a papá a Dios que en esta no me abandone. Que si de estas salgo vivo, le entrego mi vida al padre y al hijo. Y al espíritu santo. Padre amado, cúbreme en tu manto. Padre, perdóname por las malas decisiones que hoy día tomé. Estas son las consecuencias, porque nunca es un consejo. Porque yo soy de Madrid. 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 ¡Señora Marita! ¡Señora Marita! ¿Qué pasa? ¿Por qué mija tan angustiosa? Hola vecina, es que esa furcosa la viene por allá. ¿Quién lo tiene? ¿Por dónde? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ahhh! 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 ¡Por el amor de Dios patrón! ¡Potrón por el amor de Dios perdóname la vida! Pensaste que te ibas a bordar de mi ¿no? ¡Por el amor de Dios patrón perdóname la vida! ¡De mi nadie se burla! ¡Por favor patrón perdóname la vida! ¡Yo tengo a mi familia! ¡Yo tengo a mi madre patrón por favor! ¿Y? ¡Potrón por el amor de Dios patrón perdóname! ¡Perdóname la vida patrón! ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Deviste haberlo pensado antes? ¡Potrón no por favor patrón perdóname la vida patrón! ¡No! ¿Aquiel que sale? ¡Sale muerto! ¡No patrón perdóname la vida patrón por el amor de Dios! ¡Dios ayúdame por favor! ¡Que Dios! ¡Que Dios! ¡Que Dios! ¡Aquí no hay Dios! ¡Yo sé que tú estás conmigo Señor siempre! ¡No hay Dios! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú estás conmigo Dios! ¡Yo sé que tú nunca me has abandonado! ¡Cállate! 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 ¡No hay Dios! ¡Mierda! 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 ¡Cállate! ¡Mierda! 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 Dios no nos da una razón para creer en Él, sino que nos da miles de razones. Nunca es arte para cambiar y hacer lo correcto, porque en los caminos de Él, que es la verdad y la vida, todo es totalmente diferente. Recuerda, Dios les bendiga. Amén.